Aplausos Música Extraña situación que me encuentro hoy Prolongo el tiempo para que me quieras Quiero que tú me lo dices porque tú te quieres ir Si ya no eres feliz con toda mi vida Y quiero que no te vayas y quiero que no me olvides Si yo he sido para ti tu amante amigo Y quiero que no te mates y quiero que no me olvides Si yo he sido para ti tu amante amigo Sin ti no puedo vivir No puedo vivir así sin tu cariño No puedo qué voy a hacer si me faltas Si no estás junto a mi lado en mi camino Sin ti no puedo vivir No puedo vivir así sin tu cariño No puedo qué voy a hacer si tú me faltas Si no estás junto a mi lado en mi camino Yo me pregunto por qué Por qué fallé esta vez Si siempre te entregué mis sentimientos Y quiero que tú me lo dices Por qué tú te quieres ir Si ya no eres feliz con toda mi vida Y quiero que no te vayas y quiero que no me olvides Si yo he sido para ti tu amante amigo Y quiero que no te vayas y quiero que no me olvides Si yo he sido para ti tu amante amigo Sin ti no puedo vivir No puedo vivir así sin tu cariño No puedo qué voy a hacer si tú me faltas Si no estás junto a mi lado en mi camino Sin ti no puedo vivir No puedo vivir así sin tu cariño No puedo qué voy a hacer si tú me faltas Si no estás junto a mi lado en mi camino No puedo vivir así sin tu cariño No puedo vivir así sin tu cariño No puedo vivir así sin tu cariño No puedo vivir así sin tu cariño